...iniciativa para regalos navideños de niños de bajos recursos. Como lo estableció un socio, debemos nosotros ser bien de apoyar a niños de bajos recursos. 12. Chocolatada y regalos por navidad a niños menores de 10 años. De los miembros y socios gráficos. Y por último, número 13, propuesta de una revista anual en la industria gráfica en su llano. Se haría ya, se buscaría más que todo las cuestiones correspondientes para buscar auspiciadores y poder realizar una revista anual de nuestra construcción. Muy bien, dentro de las actividades, de enero a diciembre como primer año, hemos invocado las siguientes acciones. En enero. Enero 12, destilhe y semiento de rompería. 13 de enero, entrevista a Radio Capullana por nuestro aniversario. La víspera de nuestro aniversario. 15 de enero, entrevista a Radio Antena, también, por aniversario. 17, entrevista con Radio Bellavista, por aniversario. Y también, el 26 de enero, vamos a realizar el campeonato general entre varones y mujeres. Y también, en enero, pues, hemos conocido nuestra fiesta legal, por aniversario de nuestra. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!